energías renovables. A su vez, el PRD, por presentar modificaciones a las leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica y para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética, ha sido más específico en sus propuestas, sobresaliendo 1. Acotan de manera expresa a los productores independientes en la generación de energía eléctrica mediante fuentes de energías renovables para la venta a la CFE. 2. La CFE debe invertir y desarrollar su capacidad instalada de producción de energía eléctrica en fuentes de energía renovable, sin embargo, se propone mandatar que el porcentaje de la capacidad instalada en fuentes de energía renovable no sea mayor al porcentaje de nueva capacidad instalada por CFE en el mismo periodo. 3. Se incluye la pertinencia de establecer salvaguardas para las comunidades en la realización de proyectos de energía eléctrica y estimular la constitución de empresas para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables del sector social de la economía. 4. Ya que existen grandes necesidades en materia de ciencia y tecnología del sector de las energías renovables proponen impulsar la creación de un Instituto Nacional de Energías Renovables que será un ordenamiento público descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Energía. 5. La Estrategia Nacional de Energía, con una revisión de 15 años, integrará sistemáticamente los objetivos y las metas anuales del Programa de Desarrollo de Pemex, el Programa de Obras e Inversión del Sector Eléctrico, el Programa para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables. Estas últimas propuestas deben ser afinadas y mejoradas, ya que no consideran a las energías renovables para uso de calentamiento y enframiento doméstico o industrial, o como combustible para el transporte. Tampoco consideran su potencial de mitigación al problema urgente del calentamiento global antropogénico, ni tienen una visión de corto, mediano y largo plazos para la necesaria transición a estas fuentes de energía. Y el mencionado INER, Instituto Nacional de Energías Renovables, solo tiene sentido si es un organismo virtual para apoyar la ciencia, tecnología e innovación que ya se desarrolla en red por decenas de instituciones. La propuesta del Ejecutivo ha sido definida por miembros del PAN y las empresas transnacionales como tibia y que no atraerá los niveles de inversión extranjera directa que ellos consideran son necesarios. También ha sido escrita por actores de la izquierda mexicana como una iniciativa trunca, incoherente, errada, falaz, corrupta y vergonzante que no se atreven a enunciar su razón y suficiencias duradarias. Considero ahora apropiado recordar que la política se encarga en términos básicos de los medios por los que el poder utiliza para modificar los contenidos y los límites de las actividades de gobierno. La esfera del gobierno es la esfera del poder político. Toda actividad política es acerca de poder, quién lo tiene, cómo lo tuvo y qué hará con él. Sin embargo, el alcance de la política va más allá del propio gobierno. En particular, la participación de la sociedad civil es cada vez más importante. Es indispensable analizar la eventual reforma energética en tres vertientes, la política, la financiera y la técnica. Desde el punto de vista político, argumentan la mayoría de la izquierda mexicana, y aquí es la mayoría, con la salvedad de Graco, de izquierda mexicana, que la propuesta del Ejecutivo traiciona los planteamientos históricos de salvaguardar a los hidrocarburos que pertenecen al pueblo mexicano de los gobiernos y empresas extranjeras. Debemos hoy seguir el ejemplo de Madero, Carranza, Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos. Sin embargo, existen temas fundamentales por analizar. ¿Por qué las izquierdas en países como España, Brasil, Francia, si negocian con empresas transnacionales e incluso apoyan a sus empresas nacionales a ser competitivas a nivel mundial? ¿Por qué la mayoría de la izquierda mexicana asegura que no se tiene la capacidad técnica y no se puede lograr la correcta voluntad política para mantener la requerida producción de hidrocarburos con convenios de utilidad compartida? ¿Por qué se acepta que los gobiernos federales y estatales pueden realizar alianzas público-privadas para mejorar la infraestructura en cualquier área, excepto en el petróleo y la electricidad? ¿Y la abundancia de hidrocarburos que tenemos ha sido palanca, ancla o irrelevante para el desarrollo social, económico y ambiental del país? Desde el punto de vista financiero, todas las propuestas consideran que mejorar a Pemex y CFE implica menores ingresos federales. El elemento crucial es cómo se logrará la recuperación de este déficit para elaborar los programas de ingresos y egresos de la federación. No hay propuestas concretas definidas en las tres alternativas. Algunas ideas son, a través de las utilidades compartidas, del aumento al IVA en alimentos y medicinas, del aumento del impuesto sobre la renta a las empresas y personas con mayores ingresos, o del incremento en los contos de transacciones como las herencias. Lo que sí es un hecho es que ningún actor político propone una disminución mayor a cinco puntos porcentuales en el corto plazo del 35% de los ingresos que ahora recibe la Secretaría de Hacienda por venta de hidrocarburos. Tampoco las propuestas han explicado las reformas a las instituciones regulatorias mexicanas, que si ya era indispensable fortalecer valor con las dificultades actuales, serían clave para vigilar y controlar la operación normal y en situaciones de siniestro de todas las empresas. Desde el punto de vista técnico, es inevitable reconocer el magro apoyo que todos los gobiernos federales y estatales han logrado, han otorgado a la educación, la ciencia, tecnología e innovación. Si se concretan varios planes propuestos, entonces se subsanaría esta situación en México y en Boleros. Claro que no tenemos la capacidad para extraer eficientemente petróleo y gas, convencionales o no, bajo ciertas circunstancias geográficas. El área de energías renovables también debe ser fortalecida con apoyos programáticos y económicos. Sin embargo, si el gobierno establece compromisos de transferencia de conocimientos en cada contrato que firme, en el mediano plazo, se alcanzaría un nivel de competencia mundial. Una reforma energética consensuada debe tener una clara visión del futuro de México que aprendemos a alcanzar. Con esta finalidad, enmarcamos su análisis dentro del marco de los estudios prospectivos, cuyos objetivos son, el futuro no está determinado, se crea. El futuro emerge del presente y está sustentado en el pasado. Se pretende entender posibilidades y consecuencias de planes. La planeación está influida por valores de los involucrados y, mejor y deseable, son subjetivos. El país que recibió el presidente Peña no muestra una relación directa entre la producción de hidrocarburos, el consumo final de energía per cápita y el desarrollo económico, social y ambiental. Algunas cifras aproximadas que sustentan esta celebración desde hace tres décadas son, la producción de hidrocarburos se ha mantenido en 8.500 petayoules por año, con un claro descenso en los últimos años. Las exportaciones de energía se han mantenido en 4.000 petayoules. Las importaciones, y esto es en las tres últimas décadas, reitero, las importaciones de energía se incrementaron prácticamente de 0 a 1.900 petayoules. El consumo final de energía per cápita se ha mantenido en solo 0.045 petayoules por persona por debajo de otras economías equivalentes. El país está en el lugar 14 si está medido por su PIB, pero si ese PIB del cápita ya nos rebasaron Brasil, Argentina y, peor, el promedio mundial. Si además incluimos no solo la variable de generación de riqueza, sino el estado de la educación y la salud con el índice de desarrollo humano, México se encuentra en el lugar 61. Si evaluamos la desigualdad entre la población, México tiene un índice de guiní de 47, donde 0 sería igualdad completa, lo que nos sitúa a media tabla mundial. Y finalmente emitimos más CO2 de lo que prometimos. La conclusión es que tuvimos petróleo, pero no se aprovechó el beneficio de la mayoría de los mexicanos. Sabemos que el hubiera no existe, pero algunos dicen que estaríamos peor sin él y otros dicen que el ingenio y la capacidad de los mexicanos.